A ver si me puedo meter hasta la cocina que la señora va a saber ahorita, pero no se si Es la primera vez que vengo a este restaurante y luego de lejos me piden boletos como si fuera Ticketmaster o que coches son esos No es que se interpretaba como el ese de la etiqueta Ah, bro, en lugar de saludar me dice, coche, mochate con los boletos No sabía que era hermana, estoy grabando para darle, para poner el video después Agradecerle la primera vez que vengo, está muy buena su comida No sabía que era familiar de doña Yolanda Un placer, un gusto, chingado Es la primera vez que vengo y yo he vivido años aquí cerca, mira, hay comida lucuacho Déjame ya una de estas, voy, pasar la carne, ya sabes, el fin de semana, es la cara Un saludo, pásenle, mi hijo, ¿cómo están? Un placer, estaba muy rica su comida, dígame el restaurante y la dirección Antoquitos, doña María, 6121, sur de la Archer Road Aquí en Summit, pásenle aquí, recomendado, la comida está súper rica Ojo, y no vengo a gorrear, voy a pagar la comida Porque le dicen, no, cuantos los gorreando, la comida Ánimo, es el orgullo de Estados Unidos, los mexicanos, por donde quiera estamos bien metidos y chambiando Aquí no venimos a que nos den, venimos a chingarle Y si no nos dan, tumbamos la puerta Un gusto, ¿cómo se llama usted? María Oye, María, un placer, doña María, un placer, un gusto y gracias por su comida Estamos rica No, nomás que cuando te vi entrar, dije, ahí viene a mí, le voy a decir que cuando tiene boletos para los gorros Sí, no lo voy a ver en la casa, cara de ticket master, coches